La Poderosa Presencia Yo Soy y la Llama Violeta Transmutadora Con mi Méndez La lámina de la Poderosa Presencia Yo Soy, el Padre mismo, única e indivisible, hemos de dividirla en tres partes principales para su mejor comprensión. La parte alta, que comprende los círculos concéntricos de colores y la radiación de luz, por así decirlo, es el cuerpo causal o depósito de energías de la Poderosa Presencia. La figura superior representa al Yo Superior o Presencia Yo Soy. La parte inferior representa la forma humana o Yo Inferior. Entre las dos figuras, aunque no ilustrado en la lámina, se encuentra el cuerpo mental superior o inteligencia selectiva y discernidora que conoce la perfección de la presencia y la imperfección humana, o sea, la creación indeseable que el hombre ha traído a su alrededor. El rayo de luz que desciende hasta la parte superior de la cabeza, para fijarse en el corazón del cuerpo carnal, es la vida, la luz, la substancia, la energía, la inteligencia y la actividad, mediante las cuales, el cuerpo físico tiene vida y puede moverse. Cuando nuestra atención se dirige a la Poderosa Presencia Yo Soy, este rayo de luz y de energía se empieza a intensificar y expandir. Así se inicia el proceso de arrojar del cuerpo físico todas las cualidades más densas y a medida que esta acción se intensifica, la radiación forma un tubo de luz alrededor del cuerpo físico, tan invencible, tan impenetrable, que deviene un invencible muro de luz que nos envuelve, y no hay pensamiento, sentimiento o sugestión humanos que puedan penetrarlo o en manera alguna perturbarnos. Esta es hoy una de las grandes necesidades humanas. La llama violeta que asciende a través y alrededor de la figura inferior, representa la llama violeta consumidora, liberada por nuestra poderosa presencia Yo Soy, cuando la llamamos a la acción, que consume en nosotros y en nuestro mundo toda creación discordante pasada y presente. En el mismo momento en que sincera y firmemente ponemos la atención en nuestra poderosa presencia Yo Soy, se inicia nuestra ascensión, porque prácticamente el rayo de luz y energía de la misma, empieza a intensificarse y expandirse, causando la rápida expansión de la luz en cada célula de nuestro organismo hasta que la tierra pierde su atracción para el cuerpo. Entonces, a medida que la atención continúa dirigida a la presencia, la parte más sutil del cuerpo carnal asciende y es absorbida por el cuerpo mental superior. De esta manera se efectúa la transformación de lo humano en divino. Cuando la parte más sutil del cuerpo carnal es atraída dentro del cuerpo mental superior y asciende al cuerpo de energías de la poderosa presencia Yo Soy, entonces el individuo se convierte en el ser ascendido, como lo son el maestro Jesús y el maestro Saint Germain y cientos de otros. Es el último y el eterno cuerpo de luz del individuo que nunca cambia. Alrededor de la figura inferior o cuerpo físico, está la acumulación de las cualidades irritables y destructivas que haya generado el individuo en el transcurso de los siglos. La gran misericordia de la poderosa presencia Yo Soy consiste en que a pocos les es permitido ver esta acumulación discordante. Esta es la razón de que sea imperativo llamar cada día a la presencia para que aplique la llama violeta consumidora, hasta que tal acumulación esté completamente disuelta y consumida. El empleo consciente de la llama violeta consumidora es imperativo. Es el único medio por el cual se puede disolver, consumir y transmutar en sus causas y efectos toda la acumulación negativa y destructiva. Este es el único medio por el cual podemos liberarnos de la rueda de reencarnaciones. Todos en este mundo han tenido sentimientos indeseables, han pronunciado palabras negativas y han emitido pensamientos impuros, lo cual significa tanta más substancia y energía discordante vibrando dentro y alrededor del cuerpo y en el aura del individuo. El estudiante ha de comprender que su poderosa presencia Yo Soy es la que enfoca, proyecta y mantiene la llama violeta consumidora, porque ella es la llama de Dios de puro amor divino. Pero la parte que corresponde al estudiante, es llamar a su presencia a la acción dinámica fin de producir la llama y luego visualizarla. Esto implica observar el cuadro para luego visualizar la llama atravesando la mente, cuerpo y aura, desde sus pies hacia arriba y limpiándolos de toda imperfección. De esta manera puede el estudiante purificarse y hacer que la energía, la luz y la perfección puras de su poderosa presencia Yo Soy en toda su plenitud se derramen a través de él, sin entorpecimiento. Los hombres no tienen la más mínima idea de lo que han creado con sus pensamientos, sentimientos y palabras en sus vidas actuales, aún pasando por alto los cientos y posiblemente miles de encarnaciones en que han vivido anteriormente. No obstante, toda la substancia y energía que han usado eran puras y perfectas en un principio, y les fueron dadas al objeto de, crear y expandir perfección en este planeta. Con pensamientos, emociones y palabras discordantes han creado formas de substancia, dinamizadas por los sentimientos y proyectadas en la atmósfera que los rodea. La mayoría de estas formas son demasiado horribles y desagradables para describirlas con palabras. No existe ser humano que no haya hecho esto en cierta medida en todas sus vidas pasadas lo mismo que en la presente. Todos han sentido desarmonía y la han difundido en pensamiento, sentimiento y palabra en medida mucho mayor de lo que quieren reconocer. No obstante, la ley es la ley. Todo ser humano usa energía y substancia, despierto y dormido. Todos crean vibraciones y forma, a cada instante, por medio de la conciencia individual. La ley actúa en el individuo ignorante y inteligente y nadie le escapa jamás. Mediante el divino esfuerzo consciente que el propio individuo hace para aplicar esta llama de amor divino, puede consumir todas sus creaciones pasadas y presentes. Purificar su mente, su cuerpo y su mundo, para no tener que enfrentarse nunca con su deformada creación. La grande y eterna ley es, que cada individuo ha de purificar sus propias creaciones mediante la aplicación y el uso consciente de la llamada violeta consumidora. Nadie puede hacerlo por él. Así como ha creado sus imperfecciones y limitaciones, de la misma manera ha de destruirlas y purificarlas hasta que la perfección se manifieste en todo su ser y su mundo. Entonces, sólo entonces quedará libre. El efecto sobre la mente, el cuerpo, ser y mundo del individuo que aplica la llama violeta consumidora, es purificar la substancia y la energía de todos sus cuerpos. Mental emocional, etérico y físico. Aquieta los remolinos de la acción vibratoria del cuerpo emocional. Disuelve las impurezas de la carne, consume los moldes erróneos de su cuerpo mental y borra lo negativo grabado en el etérico. De esta manera se establecen hábitos de pensar, sentir y de hablar constructivos. La llama violeta consumidora es una actividad vivificadora, transformadora y elevadora del amor divino puro, que emana del corazón del creador, el gran sol central, que es la poderosa presencia yo soy del infinito. Como el calor derrite la cera, hasta que ésta cae por su propio peso y a medida que el fuego se intensifica, la cera se inflama y es consumida, así la llama violeta consumidora derrite la substancia impura de los cuerpos físico, emocional y mental del individuo que la visualiza, circulando por él y por su aura y envolviéndolo hasta una distancia de un metro en todas direcciones. Lo que en realidad ocurre al aplicar la llama violeta consumidora, es que la acción vibratoria de la substancia en los tres cuerpos se acelera a un grado en que no puede existir discordancia ni imperfección alguna, porque tales condiciones sólo pueden existir en los grados más bajos de vibración. En la aplicación de la llama violeta consumidora, que es la actividad limpiadora, armonizadora, elevadora e iluminadora del fuego sagrado, el amor divino de la poderosa presencia yo soy, ejercita al estudiante el poder de los maestros ascendidos para poner en divino orden, de manera armoniosa y permanente, todo su ser y mundo. Lo único que necesita es poner atención constante y alerta, acompañada de la inflexible determinación de alcanzar la misma gran libertad que el maestro Jesús reveló a la humanidad y que él y todos los demás maestros ascendidos expresan y viven hoy. Los estudiantes todos al aplicar la llama violeta consumidora haciéndola pasar a través de los cuerpos inferiores y aura de la personalidad, al objeto de establecer divino orden en todo, hacen que la perfección de la presencia yo soy se exprese por medio de la mente y cuerpo, y en el mundo del individuo. Desafía toda su gestión negativa y perturbadora que se os ponga por delante. Desvanecedla para siempre de la conciencia de la humanidad, a fin de que puedas probar con tu propia experiencia individual que la luz y el amor de tu presencia yo soy es el supremo regulador de toda condición en tu ser y mundo. Atrévanse a ser la plenitud de vuestra poderosa presencia yo soy en acción dinámica, produciendo perfección en vuestro ser y mundo. Porque la perfección es asequible para todo ser humano en esta tierra en cuanto el individuo esté lo suficientemente determinado a mantener la atención en su poderosa presencia yo soy. O, si los benditos médicos y enfermeros conocieran y quisieran experimentar con la llama violeta consumidora aplicándola a sus pacientes, cuánto dolor abreviarían, cuán rápidas y milagrosas resultarían sus curaciones y cómo podrían evitar de sucumbir ellos mismos por contagios e infecciones. O, si los benditos maestros de escuela fueran capaces de comprender el trascendental impulso que darían a los niños confiados a su cuidado, mediante la aplicación de la llama violeta consumidora. Cuánto fuego sagrado, cuánto amor divino envolvería sus aulas para trascender más tarde al mundo en el regocijo y la alegría de los niños. O, si los hombres de negocios, los directores de empresas y reparticiones públicas comprendieran que mediante la aplicación de la llama violeta consumidora, evitarían la falta de honradez, la intriga, la discordia y a veces el crimen en sus relaciones y en sus actividades externas. Benditos hijos de la luz. Visualizada la llama violeta consumidora en y alrededor de vuestra mente, cuerpo, hogar, negocios, país y mundo muchas veces hasta que lleguéis a ser conscientes. Como lo sois de vuestras manos y pies. Llamada la acción a vuestra poderosa presencia yo soy a fin de que suelte el foco y flujo del maestro ascendido, en la llama violeta consumidora en y a través de todo cuanto hagáis, para mantener la acción de la misma, autosostenida, en poderosa corriente de perfección, de manera que nada pueda oponerse a su irresistible presencia y poder. Sentíos siempre envueltos en el gran pilar de la llama violeta consumidora, viendo circular la llama desde los pies hacia arriba, a través del cuerpo hasta la coronilla y ascendiendo hasta vuestra propia poderosa presencia yo soy. Haced esto con gran intensidad al menos durante quince minutos, tres veces al día. En pocas semanas o meses sentiréis tal libertad y soltura en vuestros cuerpos, tal claridad mental y tal éxito en vuestros asuntos, que ya no desearéis hacer otra cosa más que continuar esta práctica. Si deseáis la acción intensificada de la compasión y paz divinas, haced el centro de vuestro gran pilar de llama violeta de un delicado tono rosado. Sabed y confiad en que vuestro poder de visualizar, es el poder de visión de vuestra presencia, que se emplea para formar el cuadro y llamada a la acción, para mantener tal actividad siempre autosostenida. Es la presencia la que proyecta la llama y la presencia atiende siempre instantáneamente a todo llamado. Esto es todo lo que el estudiante necesita para ser capaz de sentir la plenitud de su presencia y verla cara a cara. Decid con frecuencia sintiéndote profundamente, yo soy siempre un gigantesco pilar de llama violeta consumidora de puro amor divino, que trasciende todos los conceptos humanos y derrama constantemente todo el triunfo y toda la perfección del padre. Poderosa presencia yo soy. Asume el mando absoluto de mi mente, mi cuerpo y mi mundo. Aplica tu cristalina llama violeta consumidora en mí y consume todos mis errores y defectos pasados y presentes, su causa y efecto y disuelve todos mis problemas para siempre. Poderosa presencia yo soy. Aplica en mí tu cristalina llama violeta consumidora y consume toda influencia contraria a la paz y al bienestar propio y de todos los que me rodean. Envuélveme en tu canal de luz y energía como en una poderosa muralla contra la cual choquen toda fuerza negativa destructiva y no benéfica y vuelvan a su punto de origen transmutadas en buena voluntad, en amor y en bienestar hacia todos los que alcance en su acción. Aplicación de la lámina. La lámina de la poderosa presencia yo soy es un foco de perfección para la vida de cada individuo y aún para los maestros ascendidos. Nadie actualmente, puede siquiera comenzar a comprender cuán importante es la lámina y el porqué de los asombrados milagros que constantemente tienen lugar para todos aquellos que sobre ella concentran cada día y intervalos regulares, su atención. Es ley de la vida que cuando uno está en contacto con la forma de una cosa, está en contacto con la presencia de esa cosa. Cada imagen es un foco de substancia luz de la corriente de vida de lo que ella representa. Reflexiónese sobre esto y procúrese realizar cuán importante es para cada uno de nosotros saber que, cuando contemplamos un cuadro en el acto, y en cada caso, estamos absorbiendo las cualidades que él contiene. De manera que, al contemplar la lámina de la poderosa presencia yo soy mirándola con nuestra vista física significa que las células de nuestro cerebro, nuestros nervios y la carne de nuestros cuerpos, están absorbiendo, constantemente, mientras la contemplamos, la perfección de nuestra propia poderosa presencia yo soy. Al contemplar diariamente la lámina de la poderosa presencia yo soy, el poder que fluye del corazón de la presencia penetra en el corazón de quien contempla la lámina. ¿Existe acaso en todo el universo algún poder curativo más poderoso que este manantial de vida de cada uno, la poderosa presencia yo soy, la llama dentro de cada corazón? Cuando contemplamos sus ojos, nuestros ojos están absorbiendo directa la perfección de los ojos de Dios. Al contemplar los rayos de luz, la perfección de ellos y todo su poderoso poder de luz se derrama y penetra a nuestros cerebros, nuestros cuerpos y nuestros mundos de sensación, es decir, la todopoderosa acción de la luz que realmente produce instantánea perfección. Cuando miramos las manos de la poderosa presencia yo soy en la lámina los rayos de luz y los dones de vida se vierten directamente en nuestras manos y en las actividades de nuestros mundos. Recuerden a menudo que la lámina de la poderosa presencia yo soy es un foco externo en el mundo de la substancia, forma y acción del omnipotente poder interno que actúa en todo el universo. Luego, contemplar la lámina significa que uno está atrayendo a su cuerpo y a su mundo la plena perfección de la vida, exactamente como se absorben las partículas de luz que se encuentran en la atmósfera que nos circunda y de las cuales, sin embargo, comprendemos tan poco. Cada vez que les sea posible, párense frente a vuestra lámina de la poderosa presencia yo soy, inhalen dentro de vuestro cuerpo carnal toda la perfección de vuestro propio cuerpo de luz y de energía, del cual la lámina es, para ustedes un foco. De esta contemplación sólo puede resultarles perfección y nada más que perfección expandiéndose constantemente. Cuanto más la contemples, tanto más recibirás de su luz. Esto es lo que quieren significar Saint Germain y otros maestros ascendidos cuando dicen. En la plenitud de la presencia está el amor que necesitas, en la plenitud de la presencia estén las cosas que deseas. Ojalá sientan la plenitud de todo cuanto la lámina representa y lo que puede hacer por ustedes, y absorban la victoria de la luz que contiene esa poderosa lámina. Nota. Respecto a la lámina en colores de la bellísima presencia yo soy, pronto será puesta a la orden de todo el que la desee por el precio de BS. 3.